... Bien amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos. Nos encontramos en el Club Central para vivir la final de la Liga Berense, pero en reserva esta ocasión. Vamos a disfrutar a través de la pantalla que más sabe de deportes, la ida de esta final en reserva central y Mitre. Se van a enfrentar esta tarde, recordemos que la primera juega domingo, la primer final la ida fuera y después define el otro fin de semana aquí, la finalísima de la Liga Berense. Se realiza el saludo. A la izquierda de la pantalla por ahora se encuentra Mitre, a la derecha central. Veremos después cuando se realiza el sorteo. Los árbitros saludándose a la mitad del campo. Repasamos formación de central. Franco en el arco con la 2, Ever Gómez. La 3, Lucero. 4, Valdés. 5, Acosta. Número 6, Lionel Bullós. La 7, Cellini. Número 8, Ramiro Escobar. La número 9, Basualdo. La 10, López. Y con la número 11, Von Garner. Los 11 titulares de central para este partido de reserva en la final en la ida. Vamos a repasar Mitre. Mercante en el arco, González. Tula. Taborda con la número 4, Brazart. Con la 5, Salinas con la 6. La 7, González. La 8, Bolaños. La 9, Mercante. La 10, Silva. Y con la número 11, Mercau. Los 11 titulares de Mitre. Va a arrancar, va a dar comienzo el juez. El partido. Las últimas indicaciones. Todo dispuesto. Arrancó. Estamos jugando. Y viviendo la final de la Liga Berense. En reserva. La primera pelota es de Mitre. Va al pelotazo por el medio de cabeza. Metía ahí Lucero. Intentando sacar ese balón. Es de manos. Para Mitre. Lo va a hacer efectivo Bolaños. El número 8. Va jugando rápidamente de manos. La presión ahí. Ponía el cuerpo. Protegía la pelota. Silva. Silva que pierde el balón. Nuevamente. Es de Mitre. Lo realizará Bolaños. Juega otra vez. Atención que va al piso. El hombre centralista. La pelota se pierde por línea lateral. Ahora es para central. Va a salir Lucero. De mano va saliendo. Va cruzando la mitad de cancha. Busca esa pelota. El número 9. Va Zualdo. La deja. La cede para que lo realice ahora. Von Garner. Vamos a llegar al primer minuto de juego. Recibe Chelin. Y aguanta esa pelota. Lo marcan dos. Quería salir de la marca. De la presión ahí. En el fondo de Mitre. De cabeza va sacando a esa pelota. Lucero le queda en la mitad de la cancha. Al hombre de la visita. Se viene en el ataque. Atención para que vaya corriendo Silva. Se venía por la derecha. Se le quedó larga esa pelota. Pelea ahora el balón Mitre. La marca de Lucero también ahí. Va a hacer tiro libre. Lo va a hacer efectivo. Número 10 Silva. Los primeros. Toques del partido. Un minuto 36 segundos. Le va a pegar ese balón. El número 10. Abre los brazos. Atención que da la orden. Juez. Se viene en el centro. Franco que se queda en el arco. Ahora va saliendo. La pelota está en el área. La va sacando ahora. Y va saliendo con pelota dominada. Escobar. Escobar que va sacando el pelotazo hasta la mitad de la cancha. Viene a buscar el balón. Ahora nuevamente Mitre. Venía a presionar Basualdo. El pelotazo hacia adentro. Cortaba el juego. Y va saliendo ahora Gómez Eber. La pelota va quedando ahí para que vaya peleando Basualdo ese balón. Nuevamente la pelota es de Mitre. Complicados los números de la camiseta de la visita. Juega Taborda en el fondo. Taborda se va apoyando por el medio. La deja cortita. Muy bien Silva. Va hacia adelante. Corriendo. Estaba cerquita. Mercante. El balón se fue al lateral. Va a ser de manos para el equipo visitante. Atención con esta. Juega de manos. Aguanta la pelota a la media vuelta. Viene desbordando por la izquierda. El centro hacia el medio. La van sacando. Nuevamente el balón es de Mitre. Gana ahora. Muy bien ahí el hombre centralista. Domina el número tres. Lucero va corriendo esa pelota. Valdés. Valdés que va sacando. Pelotazo largo. Iba por la derecha. El balón nuevamente se pierde. Por línea lateral. En tres minutos de la primera parte. Está viviendo la final. La ida. En reserva. Central Mitre. Cero a cero el encuentro. Va jugando de manos hacia adelante para que vaya aguantando Cheline. Atención que se quiere desbordar. Quiere ganar la cuerda. El balón se perdió por línea final. A ver qué dice el juez. Va a ser saque de meta. Para Mitre. Va a salir Mercante desde el fondo. Atención que intentaba cortar el juego ahí. La viene a buscar a esa pelota López. El juez que cobra la infracción. Y es tiro libre para Central. Se vendrá en cuatro minutos Central en búsqueda de abrir el marcador. Atención dio la orden el juez. Se vendrá al centro. Va a buscar Cheline esa pelota. El arquero que sale y se queda ahí. La viene a buscar ahora también. Von Garner. El balón le va quedando. A Basualdo. Metía, perdón, el enganche era de López. Recupera la pelota Mitre. Vente el enganche. El número 10. Silva. Jugaba hacia el medio. Regala la pelota. Le va quedando el balón a Escobar. Que va a dar. ¡Gol! 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 De Central que pone el primer grito. Ramiro Escobar en cuatro minutos. Ya casi cinco de esta primera parte en un zapatazo. Sorprendió a todos. Le pegó casi desde mitad de cancha. Tres cuartos de cancha. El zapatazo. El arquero no pudo hacer nada. Estaba un poquito adelantado el balón. Ingresó y quedó bajo el techo de Pio. Las ganas, Central. En cinco minutos de este primer tiempo. Pone primera en esta final a la ida de la Liga Penense. Central 1. Mitre 0. Ramiro Escobar. El autor del gol. Golazo para Central. ¡Gol! Al piso Ramiro Escobar. El autor del gol. La manda al lateral. Va a ser de manos para Mitre. Que buscará ahora empatar. Lo hará efectivo. Tula. Va jugando Tula de manos. Atención que se viene ahora de la punta hacia el medio. El jugador número 11. Que es Mercado. La deja para Silva. Silva que intenta desbordar. Por la izquierda. El centro. Y está. Abre afuera. Franco. En el arco. Salva Central. Atención que no pasa peligro. La tiene. A esa pelota Mercante. Mercante que busca darse vuelta. Otra vez al arco. El arquero. Tendido en el campo de juego. Valió. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dmitre! Luego, un minuto después, empata el partido. Ahora en seis minutos de la primera parte. Un remate de Mercante. Me parecía ahí del área. El arquero estaba atendido en el campo de juego. Desde aquí parecía que se detenía la acción. Pero no dijo nada el juez. Gol legítimo de Mitre. Que empata el encuentro. Uno a uno ahora están las cosas. En esta final, en la ida. Ahí lo están atendiendo a Franco. Por ahora hay dudas. Se verá que se resuelve. Ahí van a hablar el árbitro con el juez. A todo esto parece que es gol de Mitre. Veremos que resuelve. A ver. Dialoga con el línea. A ver si lo da efectivo al gol. Y si empata el encuentro Mitre. A ver, veremos. Exactamente. Valió el gol. Empató el encuentro Mitre. En una tajada espectacular de Franco. A quemarropa y al ladito. Luego quedó sentido en el piso. Quedó tendido. La jugada siguió en su curso normal. Remataron al arco nuevamente. El arquero está vencido. Y fue gol. El árbitro ahora que dedice al banco de central. Que basta. Va a mover desde la mitad de la cancha. Ocho minutos. Ya movió Chiellini. La dejó cortita esa pelota. Para que vaya jugando. El número 10 López. Juega ahora con Lucero. Lucero y el balón. Abre por la izquierda esa pelota. Para que vaya aguantándola. Bob Garner pierde la pelota ahora. En la mitad de la cancha va corriendo el hombre de Mitre. Los números de Mitre irreconocibles. Cuando diseñan la camiseta no piensan en los relatores. Los muchachos. Ocho minutos treinta segundos. Tiro libre para central en la mitad del campo. Se hará efectivo ahora. Uno a uno el encuentro. Se pone lindo el partido. A ver si central puede remontar la adversidad. Bueno de un empate. Pero adversidad al fin. De ir ganando ya la ida aquí en la final. Le empatan al encuentro. Se vendrá el tiro libre. Lo hará Lucero. Se viene el centro de Lucero. Atención. Le va a cargar todos. El arquero. La va sacando. La expulsa ahí. Casi en la línea. Metió el manotazo con las dos manos. La sacó. La manda al córner. Será tiro de esquina desde la izquierda. Para el conjunto centralista. Lo hará efectivo. El número diez. López. Acomodando la pelota. Atención. Nueve minutos. Desde la oreja izquierda. Vendrá el centro. Te va. El centro va a saltar todos. Hay un desvío. Hay el cabezazo. Y fue hacia atrás. La peinaron. Le van a buscar ahora el hombre de Mitre. Toca en el fondo. Va saliendo con un pelotazo hacia adelante. Lo van buscando a Silva. Cae ahí. Se cae. Pierde la vertical. El número diez. Rápidamente la pone en juego. La acaban cambiando por la izquierda. Para que vaya corriendo el número ocho. Me parece que es Bolaño. Es al arco. Cerquita. Se fue esa pelota. Cerquita del caño derecho del arquero. Va a respirar central. Va a hacer saque de meta para el equipo local. Lo va a hacer efectivo Bullos. Desde el fondo. Va a salir. Pelotazo hacia adelante. Chiellini que la buscaba peinar. No pudo conectar de cabeza. Le va quedando ahora al hombre de Mitre. Hacia adelante le iban buscando a Mercante. Sale con pelota dominada. Lucero en la mitad del campo. Ahora peleaba López. Ahora nuevamente López buscaba la pelota. El juez dice que es de central. Cuando se apuraba el hombre de Mitre a realizar el saque de manos. Para el otro lado, dijo el juez. Lucero y el balón. Juega de manos Lucero. Largo hacia adelante. Lo buscaban a Chiellini. Juega por bajo. Basualdo la deja para que meta el enganche. Y pierda la pelota. Valdés. El balón es nuevamente para central. El partido empatado en 11 minutos. De la primera parte otra vez de manos va sacando. Rechazaba de cabeza Taborda. Hacia atrás. La va buscando. Basualdo no puede dominar esa pelota. Juega López. La deja cortita con el número 5 que es Acosta. Acosta que lo dejaba hacia atrás con su compañero. La va peleando. Ahora el número 9. Basualdo. Ese balón se viene por la derecha. Atención que se puede venir del centro de central. El centro se fue desviado. Se fue abriendo. Se perdió por el fondo. Va a hacer saque de venta para Mitre. Sale Mercante. Con el pelotazo no cruza la mitad de la cancha. Viene a saltar a esa pelota. Acosta le va quedando nuevamente el balón. Acosta que la va metiendo por arriba. La buscaba. A esa pelota Basualdo. Cuando el juez cobre infracción. Y se detiene el juego momentáneamente en 12 minutos. Para que sea atendido el hombre de Mitre. Ahí está siendo atendido. A ver. El número 7. González. Pedimos disculpas si por ahí no nombramos bien los jugadores. Los números. De lejos no se ven nada. Mira el 10. Ni se ve el 1. Complicado así. Con estas camisetas va a ser. Va a haber un pique. A ver. La va a ceder central. Está con el balón ahí. López se fue hacia un costadito. El hombre de Mitre. La va a ceder. La pone contra el piso. Y ahora con un zapatazo la manda al lateral. Y es de central en 13 minutos. De la primera parte 1 a 1 el encuentro. Va jugando de manos. Salía. Valdés con esa pelota. Juega a costa. Pierde esa pelota. Se viene en el ataque ahora. Es Silva. Venía con el balón. Es de mano para Mitre. Otra vez va jugando. Aguantaba la pelota. Se le muestra cerquita. Silva. Mercau que se daba a la media vuelta. Intentaba desbordar por la izquierda. Va a ser de salida para el equipo centralista. Ya casi en 14 minutos. De la primera parte 1 a 1 el encuentro. Va el cabezazo. Le intentaba eleccionar López. Atención que podía ganar a esa pelota. El número 10. Van saliendo desde el fondo ahora. La van buscando dos hombres de central. No se hablan ahí. Falta de comunicación en el equipo local. Va saliendo con el balón. El número 10. Silva. Se viene con pelota dominada. Va cruzando el círculo central. Se viene. Ponía la mano. Aguantaba ese balón. Abre por la derecha. Para que no venga nadie. Para que salga Lucero. Y con un pelotazo raso. Lo vaya buscando. A Bongarder. La media vuelta. Deja un hombre muy bien en el camino. La deja cortita ahí para Basualdo. Ahora para Cellini. Cellini que estaba muy detrás. No iba a llegar nunca esa pelota que fue por la izquierda. Se perdió por el fondo. Soliti sola. Va a hacer saque de meta para Mitre. Primer cuarto de hora del encuentro. Recordamos. Uno a uno. Está el partido. Acosta en la mitad de la cancha. Cuando dominaba la pelota. El juez cobre en fracción y tiro libre. Para la visita. Se va abriendo Taborda. Ya va cruzando la mitad de la cancha. A ver. Va a mover. Desde el círculo central rápidamente. La puso en juego. Para que vaya avanzando. González al centro hacia el dentro. La pelota fue para Franco. A las manos. Sale Franco otra vez. De cabeza la van rechazando. La buscaba esa pelota. Va Subaldo. El balón sigue siendo de Mitre. A un toque. Mercau. La tiene esa pelota. Mercante. Mercante que buscaba hacerse despacio. Van sacando desde el fondo. Otra vez le pega la pelota en la cara. Va Subaldo. Igualmente el balón es de central. Va saliendo Acosta. Jugando el número 5. Acosta y el pelotazo por la izquierda. Para que vaya corriendo Cheline. A ver si puede ganar. Y puede sacar diferencias. No. Llegó antes. Salinas. Y la manda al lateral. Lo hará efectivo ahora Bongardner. 16 minutos. Lo van buscando Cheline que la mataba con el pecho. Daba. Dame de vuelta. Se viene por la izquierda. Ahora mete el freno. Retarda. Se mandaba por dentro. Quería jugar y mandarse. El individual. Aguansa. Bongardner está en el área. El freno. El centro. Más que centro. Era un remate al arco. Que luego daba en la espalda del hombre de Mitre. Por la izquierda otra vez Cheline. Acusa un golpe. Fabricó muy bien la falta. El número 7. De central. Se realiza el áltimo libre. Desde el sector izquierdo. Para el equipo local. Atención. Quiere buscar nuevamente ponerse al frente en el marcador. Empezó ganando con el gol de Ramiro Escobar. Luego le empató a Mercante. En una jugada dudosa. Y ahora buscará convertir el segundo gol. Atención. Que se vendrá el centro. 17 minutos del primer tiempo. El centro va cerrado. La va rechazando esa pelota. Salinas. La manda al tiro de esquina nuevamente. Para central. Desde la izquierda se realizará. El tiro de esquina. Atención. Acosta que acomodaba. Se fue. Se dio para que lo realice. Basualdo. Al tiro de esquina. Atención que se viene al centro de Basualdo. El arquero que salía a descolgar. Se le escapaba de las manos. Decía que tenía un compañero un poquito más atrás. Que le salvó la ropa. La dejaba de cabeza Mercante. Va corriendo a esa pelota Mercante. Ahora por la izquierda se viene. Va a llegar antes. Va a cerrar. Lucero. La manda. Al lateral no quiso problemas. El número 3. Ahí en el fondo. Sin dudar la mandó. La sacó al costado. 18 minutos. De la primera parte. 1 a 1. Lo va a hacer efectivo. Ahora Tula. Al saque de manos. No sale para recibir esa pelota. Atención. Partido parejo peleado. En esta final en la ida. De la Liga Belénse en reserva. Estás viviendo a través de la pantalla de Gigacom. Aguantaba la pelota. Se viene. Atención en el desborde Mercante. La jugaba hacia el medio. Cuando remataba Silva. Se fue desviado del disparo. Va a hacer salida desde el fondo. Va a respirar. El equipo local. Esta es la previa. A la finalísima que vamos a vivir. En 7 días. Con la primera división. El pelotazo largo hacia adelante. La buscaba Cheline. Atención. A ver. El pique lo puede favorecer. La van sacando hacia el costado izquierdo. La viene a buscar a la pelota. Ahora Tula. Que va saliendo. Von Garner. Dando una mano. La dejaba. Contra la línea. Mataba la pelota. Acosta. Y el pelotazo hacia adelante. Cheline que estaba ahí cerquita. Le recrimina. Que quería un pase corto. 19 minutos. Saque de meta para Mitre. Que empató el partido. Y luego se lo puso parejo. Al encuentro. A central. El juez. Que miraba la globa. Veía si estaba inflada. La pelota. La pelota sale. Mercante corto. Había quedado en el disparo. Viene con ese balón Lucero. La media vuelta se estaba cayendo igualmente. Protegió a la pelota. Acosta. Y lo marca entre hombres. Acosta y el balón. Jugaba con Von Garner. Más que un paso. Un compromiso. Le dio. Cuando ya no tenía otra. Viene buscándola nuevamente. Lucero. El balón se pierde por la línea lateral. El juez. Que dialoga con. Basta. Le dice. Al técnico. De central. Rebota el balón en la costa nuevamente. Se va al lateral. Gana metros. La visita lo hará efectivo. Ahora Taborda. Al saque de mano Taborda. Jugando. Allá adelante. Le va quedando la pelota. A Von Garner. Que intentaba salir de la marca. Otra vez la viene a buscar Taborda. Pero ahora el balón está en poder de central. 20 minutos. De la primera parte. Lo hará efectivo Lucero. A ver. En la mitad de la cancha. Va buscando receptor. Va jugando de manos hacia adelante. Para que vaya aguantando la Cellini. Se viene Cellini de la punta hacia el medio. Deja uno. Deja dos. La descarga muy bien. Para que vaya aguantándola. El número 10. Que es López. Ahí está otra vez. La dejaba Von Garner. Cellini que la buscaba. El balón sigue siendo de central. La metía hacia adentro. A esa pelota. El número 4. El balón. Es del equipo local. Se viene Von Garner. Se manda el individual. Quería pasar entre dos hombres. No pudo. Y ahora va saliendo con la pelota Silva. Silva por la mitad de la cancha. Va abriendo el balón por la izquierda. Para que vaya corriendo. Y aguantando esa pelota. Mercau. Exactamente. El número 11. En la visita. Mercau con la pelota. Viene a dar una mano ahí. Y recuperar el hombre de central. En el piso está Acosta. Cuando dice el juez que comete falta. El número 5 centralista. Acosta cometió la infracción. Será tiro libre. Desde el sector izquierdo. Para Mitre. 21 minutos. De la primera etapa. 1 a 1. Está el encuentro. Golpeó primero central. Con Ramiro Escobar. Y al minuto. Le empató Mercante. En una jugada dudosa ahí. Con un arquero tirado en el piso. Igualmente la jugada se siguió. Se vendrá al centro. Atención. Va al arco. Franco. Que la va rechazando el reboto. Otra vez al arco. Cerquita. Se fue esa pelota. Del caño izquierdo. Del arquero de Franco. De Bruno Franco. Se salva central. Era el gol de Mitre. Cerquita. Se fue esa pelota. Cuando ahora me parece que es Mercau. El que está sentado ahí en el campo de juego. Viene en la línea. En el borde del área. Se salvó central. Un latigazo. Cerquita se fue. Ese balón. Efectivamente, era Mercau. El hombre en cuestión. 23 minutos. Va a salir el central. Le va a pegar a esa pelota. Bullos. Mete el zapatazo. El balón va cruzando la mitad de la cancha. Intentaba direccionar de cabeza. Vasualdo. El balón es de Mitre. El balón ahora lo va dominando un poquito más. El equipo visitante le va quedando el balón a López. López. Que juega un poquito más atrás con Valdés. Valdés. Y un pelotazo largo por arriba para que vaya corriendo Cellini por la derecha. La manda al córner. El número 4, Taborda. Se realiza el altiro de esquina para central. Desde el sector derecho. Logro efectivo, el número 10, López. Atención con esta. 23 minutos. Se viene a central y busca. Mete el segundo gol. Atención con Puyos. Se viene al centro. Va buscando esa pelota. Ahora la va también buscando la costa. En el borde del área. La van sacando en el fondo la gente de Mitre. La venía a buscar Mercante en la mitad de la cancha. Es de manos. Para el equipo local. 24 minutos. Lo hará efectivo Valdés. Juega Valdés de manos. Largo hacia adelante. Para que vaya peleándose. Va Subaldo. La pelota queda solito ahí. En la mitad de la cancha para Lucero. Lucero que venía. Cuando venía a presionar. Mercante. La veía como la dejaba salir. Aguanta. El balón va a su lado. La tiraba contra el piso. Le cometen falta. Tiro libre para central. Tiro libre para central. 24 minutos. Está empatado el encuentro. Acomodó el balón. Acosta se fue. Ahora lo dejó para que lo realice. Buyos. Buyos. Mercante acomodando la barrera. Uno, dos, tres. Hombres en el vallado. Atención con esta. Buyos y la pelota. ¿Dónde caerá? Ese balón irá al arco. O al corazón del área. Va al corazón del área. Atención. El arquero que va saliendo. Cuando salía pegó el freno. Y la vio con la mirada. Vio cómo se perdió por el fondo. Y va a ser saque de meta para Mitre. Va saliendo Mercante con un pelotazo hacia adelante. La venía a buscar a esa pelota. En el fondo Valdés. Valdés que la va rebotando. Le va quedando al número 10. López que intentaba jugar en el medio. Se da de mano. Valdés nuevamente. Jugando hacia adelante. El balón es de Mitre. Valdés que muy bien va saliendo de la marca. Y de la presión de la visita. Jugaba López. La tira hacia adelante. Para que la vaya aguantando. Cellini. Está en el área. A ver qué va a hacer. Agustín. Cellini la pelota en el borde del área. La descarga para la derecha. Para que vaya buscando la López. Se viene Cellini en el borde del área. Otra vez. Deja uno. Deja dos. Pierde la vertical. Pedían penal. Pero no. Dice el juez. Arriba. Levántese. Va jugando nuevamente Lucero. Va cruzando la mitad de la cancha. Abre por la izquierda. Para que vaya corriendo. Bongarner. Que no va a llegar. Cuando igualmente estaba ahí González. Para proteger esa pelota. Se da de manos lateral defensivo para Mitre. Se muestra ahí cortito Bolaños. A ver con quién decide jugar un poquito más adelante. La marca de Bongarner. La marca de Bongarner. Le va quedando la pelota a Lucero. Está en poder de centrar la regala. Se viene Silva. Atención Silva. Que dejaba un hombre en el camino. Cortaba el juego Bullos. No le quedaba otra. Será amonestado. El número seis. Cuando hizo una mala descarga. Lucero ahora que le va a recriminar. Al árbitro. Bullos no le quedó otra que cortar. Porque Silva se venía enganchando hacia el medio. Y él si lo pasaba al número seis. Era peligrosa para la visita. Franco acomodando la barrera. 27 minutos. Atención. Que va cortando González por la derecha. A ver. Ahí Acosta creo que iba la marca de él. Se viene el centro. Va pasado. La va buscando esa pelota. Mercau. En línea. Dice que hay posición adelantada. Posición prohibida. Se saldrá. Central desde el fondo. 28 minutos. El pelotazo es para Cellini. Para que vaya corriendo contra dos hombres. Por la izquierda. Bachelini va al piso. Ahora va a pelear nuevamente por esa pelota. Gana muy bien. Se viene por línea final. A ver. Qué va a hacer. La quería pisar. La deja salir. Porque es tiro de esquina. Para Central. Ahora dice el juez. Que saque de meta. Primero había acomodado una cosa. Luego otra. Otra. Será salida para Mitre. En 28 minutos. De la primera parte. Uno a uno. Está el encuentro. Se trabó un poco el partido. Poco juego. Otra vez va saliendo mal el arquero. Cortito. Había quedado. La dejaba. La había ganado. Le salvaba la ropa. Bolaños. El balón sigue siendo de central. Ahora se presta en la pelota. Valdez en el fondo. La va poniendo en órbita. Arriba. Alto. A ese balón. La buscaba Chiellini. También. Bongarner. El balón sigue siendo de Mitre. Ponía el cuerpo muy bien López. Se viene López con la pelota. Otra vez. Le robaban el balón. Se viene a costa. Mete el freno. Aguanta esa pelota. Lo marca. El hombre de la visita. Cuando la pedía Basualdo rápidamente. Será. Tiro libre. Bullos otra vez. Lo era efectivo. Vamos a llegar a los 30 minutos. De la primera parte. Se vendrá Bullos. Atención. A ver. ¿Dónde irá ese centro? El centro va. La van sacando. La rechazan en la primera barrera que había. Aguantaba el balón Mercante. Sale muy bien Mercante. La va dejando por la izquierda. Para que vaya corriendo. Y cruzando la mitad de la cancha. Se viene Mitre de la Gallareta. Atención. El centro hacia el medio. Cuando quería jugar. El número 11. Mercau. Hacia el medio. Estaba Silva. Rebotó en un hombre de central. Esa pelota. Será tiro de esquina. Desde la izquierda. Para la visita. La hora efectivo. El número 10. Silva. A esa pelota. Intentará caer en el corazón del área. Atención. Va Sualdo. En la marca también. Se va moviendo. Mercante. El número 9. En la visita se viene el centro. Atención. El cabezazo. La buscaba. Mercante. Llegó esa pelota. El árbitro que cobra. Será salida. Reposición desde el fondo. Para central. Franco acomodando el balón para que vaya saliendo. Bujosa. A ver. Le iba a pegar. Se metía el freno. Ahora toma más distancia. Más potencia. Cruza la mitad de la cancha. El pelotazo largo hacia adelante. La aguanta a Cellini. La baja muy bien con categoría. La media vuelta. Se viene por la derecha. Descarga. Para que vaya subiendo el número 5 a costa otra vez. La va dejando para Cellini. Cellini que camina a la cancha ahora. Cellini que pone en segunda. Intenta desbordar. Está en el área. Le va quedando la pelota. Atención que se hace el espacio. Va al piso. No termina nada esa jugada. Termina en infracción. En ataque del número 7. Cuando fue al piso ahí en búsqueda de la pelota. Será tiro libre para Mitre de la gallerita. En 31 minutos. De la primera parte del partido empatado en 1. Van saliendo desde el fondo el balón otra vez. En terreno ya antagonista. La pelota de la gente de Mitre. La venía a buscar. Basualdo de cabeza la dejaba cortito ahí para que vaya subiendo Escobar. El balón nuevamente es de central. A ver. Lo va a hacer efectivo ahora. Valdés. Juega Valdés. Para Basualdo. Basualdo que aguantaba la pelota otra vez. Se va apoyando con Valdés. Valdés que mete el enganche en el medio. Está Lucero solito. Lo vieron al número 3. Casi en el círculo central. La media vuelta ahora hacia atrás. Lucero con el balón. Atención. Se le fue larga. Se complicó solito. Se complicó la vida Lucero. Cuando tenía para dominar y jugar con su compañero. Se complicó solo y regaló el balón para Mitre. Ahora. Lo va a hacer efectivo en la mitad de la cancha. Y va buscando esa pelota. El número 9, Mercante. Perdón. El número 5, Brazart. Amonestado. En la visita a Brazart. 32 minutos. Dolorido quedó ahí Lucero. Ahí se acomodan las medias. Pegando saltitos va ingresando a la cancha. Pero parece recuperado. Sin más molestias. Le va a pegar ese balón Bullos otra vez. El dueño de la pelota parada. En el local se ve en el pelotazo de Bullos. Para nadie. Para que la domine. Mercante. Que va a salir ahora. A ver. Va saliendo con Taborda. Taborda y el balón rebota. La pelota en López. El balón se fue al lateral. Se le muestra cerquita para jugar con el número 9. Mercante aguanta la pelota. El número 10. Sí, exactamente. Silva rebota la pelota en todo. Silva que lo realizaba rápidamente la de central. Va a jugar de manos. Lucero. Hacia adelante para que aguante Chiellini. Le rebotó esa pelota y perdió el balón. En la mitad de la cancha. Ahora pelea Mitre. Gana central. Acosta apoyándose en el fondo. Sale mal central. Casi la pierde ahí. La hizo rebotar Evergómez mal. El hombre visitante. Jugando con la pelota. Valdés. Valdés un poquito más adelante. Para que la vaya dejando con su compañero. Pelotazo. Para que vaya corriendo. Va su alto. Pero adelantado el hombre centralista. Cuando sacaba diferencias por la zona derecha. Estaba en posición prohibida. 34 minutos ya casi de la primera parte. Vamos a entrar a jugar en instantes los últimos 10 minutos de juego. Más lo que adiciona el juez. Tiro libre para Mitre. Tiro libre para Mitre. El hombre de Mitre. Que le hace señas. Ahí Salinas. ¿Por qué me amonestás a mí? La cuestión es que está amonestado el hombre. Basualdo. Corracé Basualdo. Le van a sacar tarjeta a usted. Sale Mitre desde el fondo. Ahora en la mitad de la cancha. La va dejando cortita para que vaya dominando Taborda. Venía a presionar a esa pelota López. Por la derecha va el pelotazo. Se pierde por la línea lateral. Marca en línea. Lucero otra vez de manos. La va haciendo. La va dejando para que la vaya dejando de cabeza. Basualdo. Acosta en el medio. La tira hacia adelante para que vaya corriendo. Ahí va en el piso. Cuando quería conectar Escobar nuevamente. No llegó a esa pelota. El balón es de Brazar. Cuando el juez da por terminada la primera parte. 1 a 1. Está el encuentro. En la final. En la primera. En la ida de la Liga Belénse en reserva. El partido está empatado en 1. Primero golpeó central. Luego empató. Vamos a la pausa. Y ya volvemos. La Reina Deportes. Donde vive tu pasión. Marcas como Adidas. Nike. Topper. Puma. Reebok. Converse. Pony. Kappa. Lecox Sporty. Penalty. Diadora. New Classic. John Fuss. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra. Centro Comercial Ficom. Osoen. Mutual Belgrano. Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978. Teléfono 034-05. 424-39. San Javier. Santa Fe. Bien amigos. Luego de la pausa retomamos aquí. Nos encontramos en la engancha de Central nuevamente. Para vivir el segundo tiempo de esta final. Atención el juez. Se viene aquí para el lado del banco centralista. A ver qué acción va a tomar. Dialogando con Alcides. Mendoza. Parece que lo expulsa. Así es exactamente. Expulsado. Mendoza. Ahí del banco. Del campo de juego. Ahora sí. Va a dar arranque. A este segundo tiempo. De la final. En la ida de la Liga Belén. En reserva. Mueve a Central desde la mitad del campo. Ya arrancó el segundo tiempo. Y la primera pelota es de Acosta. Acosta que se va apoyando en el fondo con Valdés. Juega Central. 1 a 1. Está el encuentro. Recibe Echelini. 9 segundos. 10 de la segunda parte. Juega la pelota en el fondo. Mete el enganche. Y González. González con el balón dominado. Salía. Con un pelotazo largo hacia adelante. La dejaba de cabeza Acosta. Lo buscaba a su compañero Escobar. El balón sigue siendo hora del número 11. Se viene Mercau por la izquierda. Mercau con la pelota. A ver qué va a hacer Mercau. Y el enganche. Pierde el balón. Le gana muy bien la cuerda a Valdés. Cuando salía Valdés. Rebotaba en el hombre de Mitre. Casi le pega a él. Pero el balón se fue. En el rebote en el hombre. Visitante. Será saque de meta para Central. Saldrá con un pelotazo. Bullos. Atención. Pelotazo que no cruza la mitad de la cancha. Esta vez la va buscando Basualdo. Esa pelota. Basualdo que no pudo conectar. O sea, prosperar en el ataque. Que no pudo conectar. Hará efectivo ahora el tiro libre. Estamos en el primer minuto del complemento. Rápidamente va jugando esa pelota costa para Valdés. Que estaba dormido. Casi pierde el balón. Pierde ahora. La viene a buscar Valdés. Le comete en falta. A Escobar. A Ramiro Escobar. El autor del único gol de Central. En un minuto 20 segundos. Se viene Central en búsqueda de ponerse arriba en el marcador. Valdés y la pelota. Atención. Las parejitas en el área. Va. Lo vemos subir. A Bullos también ahí en la media luna. Lo vemos a Cellini. Se vendrá el centro. Atención. A ver. Con esta. El centro de Valdés. Ahí está en el área. A Bullos de cabeza. Gol. 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 De Central. Leonel Bullos en dos minutos de este segundo tiempo. Como hoy en el arranque de la primera parte. Ahora en el arranque del complemento. Leonel Bullos con un cabezazo. Llegó ahí un latigazo de cabeza. Un bombazo. La mandó al caño izquierdo del arquero. Quedó parado. Quedó anclado. El uno en su lugar. No pudo llegar a esa pelota. Gana Central ahora. Central dos. Mitre de la Gallareta. Uno. En dos minutos. Leonel Bullos, el autor del gol. Un zapatazo de cabeza. Un cabezazo espectacular. Al caño izquierdo. No pudo llegar. Gana Central la final. En esta final de la liga. Venense. En reserva. En la ida. Luego del empate. Ahora. Bullos que pone un poquito de tranquilidad en el local. Golazo. De cabeza. La verdad es para ver una y otra vez. Buen centro de Valdés. Va saliendo ahora con la pelota Masualdo. Lo buscaba Cellini. Por la derecha. Iba el pelotazo. El balón. Se perdió. Va saliendo. Con la pelota. La dejaba Salinas con su arquero. Y va a presionar. Ahí. Cellini. También viene a buscarla. Ramiro Escobar. Se viene con la pelota. Número tres. Que era Atula. Le cometen falta. Atula. Será salida. Tiro libre. Tiro libre. Lo va a hacer efectivo González. Dos a uno central. Golazo de Bullos. Que se viene a abrazar con Riboira. En el típico abrazo de gol. Sale. Valdés cortaba el juego desde el fondo. Cabeza levantada. Buscando el receptor. Pelotazo de Valdés por la derecha. El balón se fue perdiendo en el aire. Se fue abriendo. Y se perdió por la línea lateral. Será Demitre. Rápidamente la puso el juego González hacia el medio. Si la pelota se perdió. ¿Por qué no fue de manos? Para Mitre. Movió desde el medio ahí. Con el pie jugó. Va con la pelota. Ahora lo van buscando por la izquierda. Para que vaya corriendo. El número nueve. Silva. Perdón. El número nueve. Mercante. El balón es de Bruno Franco. Que ya rápidamente está buscando el receptor. Cuatro minutos. De la segunda parte. Acosta. Que buscaba. Se viene con el balón. López. La deja un poquito más atrás. Ahora para que la vaya buscando. Bongarner. Bongarner por la izquierda. Mete el freno. Se venía hacia el medio. Comete. Infraccion. No se fue la pelota. Se le fue el balón. Lo va haciendo de manos. Anticipaba Lucero. Cortaba el juego. Otra vez. Será de manos para Mitre. Van jugando nuevamente de manos la marca de Lucero. Que abre las manos. Intentando no manotearlo. No camisetearlo al hombre visitante. La hace rebotar con Brazar. Nuevamente la pelota es para él. Brazar a un toque. Quería jugar. Brazar que va al piso. Le va quedando la pelota a Costa. A Costa con el balón. La va abriendo toda por la derecha. Lo buscaban al número ocho. Ramiro Escobar. Escobar que metía la punta del botín. Le quedó a Costa. Costa. Pelotazo largo. Para Cherini. Que no va a llegar. El balón era por la derecha. Pelotazo largo. Se perdió por la línea lateral. Será de Mitre. El saque de manos en cinco minutos. De la segunda parte. Central está ganando dos a uno. Con gol de Bullos. De cabeza. A los dos minutos de comenzar el segundo tiempo. Va saliendo Valdez. La va jugando por el círculo central. Para que la vaya buscando. A esa pelota López. Pierde el balón central ahora. En el fondo nuevamente. Se presta en la pelota. Muchas imprecisiones en el partido. Sale Lucero. Cabeza levantada para él. La deja. Juega por abajo. Para Basualdo. Basualdo y el enganche. Quería jugar hacia la izquierda. Irse y desprenderse. Sale Mitre ahora. Jugando con un pelotazo largo hacia adelante. Buscándolo a Mercante. Cortaba el juego Valdez. De meta el taco Escobar. Otra vez Valdez. Valdez que se viene hacia el medio. Atención con Escobar. Cortando por la derecha. No lo vio Valdez. Iba como una flecha disparada. El número 8. Corriendo por la línea lateral. Ahí por la derecha. Atención con Taborda. Será de manos. Lateral ofensivo para central. Que gana el partido 2 a 1 en 6 minutos. De este segundo tiempo. Juegan con Acosta. Acosta que la va bajando con el pecho por la línea. Final lo va buscando ahora a su compañero Basualdo. Perdón era Bongarner el número 11. No pudo llegar a esa pelota. Se fue. Y va a ser saque de meta. Para Mitre de la gallaneta. Pelotazo por la metral de la cancha Santillipa. Muy bien y gana esa pelota. Lucero se venía en el ataque. El balón se fue nuevamente. Y es de central. Lucero ahora. Que desea tranquilos. Abrió la palma de su mano. La deja Bongarner y fue a buscar Acosta con la pelota. La juega por abajo para Basualdo. Basualdo que se cae. Pelea en esa pelota. También se mete en búsqueda de ese balón Silva. El balón de Mitre. Que se viene por la mitad de la cancha. Qué bien que salió. El enganche de Mercante al arco. Cuando metía un caño ahí. Se dejaba el hombre en el camino. Va saliendo Franco. Lo buscaba Basualdo. La pelota es de González. Se va apoyando más por la izquierda con su compañero. Con el número 3. Tula. La pelota es de Tula. De cabeza la va direccionando. La pelea ahora. El número 10. López. Comete infracción. Silva. Y es amonestado. El número 10. En la visita. Será tiro libre para Central. En 8 minutos. De este segundo tiempo. 2 a 1. Está ganando. El equipo centralista con un golazo. De Bullos en el arco del mega estadio. Pelotazo largo hacia adelante. Era para Chirini. Se anticipaban en el fondo. La viene a buscar a esa pelota Tula. Pelotazo largo hacia adelante. Para que vaya corriendo a esa pelota Bolaños. Será de manos. Será de manos para Mitre. Lateral ahora. Ofensivo para la visita. Tula. Jugando hacia adelante por la Silva. Que pone el cuerpo. Protege la pelota. Pisa la pelota. A ver qué va a hacer. Lo marca dos hombres. Sale. Muy bien. Va robando a ese balón. Valdés. Aguantaba la pelota. Quería llevarse la Chirini. Ahora nuevamente el balón es de él. Chirini juega por abajo. Para que vaya buscando la Basualdo. Basualdo y la pelota. Mete el cuerpo. La carrocería. Se viene por la derecha. Atención. Mete el freno ahora. Retarda el ataque. Lo tiene más cerquita. Un poquito más atrás. A Chirini. No pudo resolver. Muy bien ahí el número nueve. Pero. La pelota. Es de Mitre. Ahí dialoga. Chirini con su compañero. Va jugando en el fondo. Rebota el balón en la costa. La pelota lo va quedando en el medio. Abrazar. Sale Mitre con pelota dominada. González. Va llegando a la mitad de la cancha. Venía a marcar López. Pelotazo. Larco hacia adelante. Para que vaya buscando la número once. Y está. Pega en el palo. Esa pelota. Se salva. Central. Era el empate de Mitre. Este sí que era gol en todos lados. Menos aquí. Zapatazo. Zapatazo. De el número once. Mercau. Cuando enfrentaba al arquero ahí. Va saliendo Bullos. En la mitad de la cancha. Venía a buscar Lava Sualdo de cabeza. Le va quedando ahora a López. Se presta en el balón. Estamos viviendo la reserva. Entre Central y Mitre. Entre Central y Mitre. De la Gallareta. Dos a uno el partido. La final. La ida. De esta liga berense. Veremos si Central puede convertir algún gol más. Para ir más tranquilo. Obviamente a la vuelta. Que será en cancha de Mitre. A todo esto estilo libre. Desde el sector izquierdo. Lola efectivo Silva. Dos hombres en la barrera. Franco que acomoda la misma. Ahora toma su posición natural. Se vendrá al centro. O al arco. A ver. Va al arco Silva. Desviado alto el disparo. Se fue bajando esa pelota. Pero ya allá atrás. Cuando el balón ya estaba fuera del campo de juego. Va a hacer saque de meta. Para el equipo local que gana el partido. Dos a uno. Pelota que va buscando la López. Ahora Valdés. Muy bien Valdés. Con el toquecito apenas para ganar ese balón. Juega Escobar a un toque con Basualdo. Es Basualdo la devolución por la derecha. La busca nuevamente Escobar. Comete falta el número 8. El autor del primer gol. De Central. Será de Mitre. La salida. Va saliendo desde el fondo ahora. 11 minutos. De la segunda parte. El balón se pierde. Por el costado. Cuando Valdés la mandaba. La rechazaba desde el fondo. Basualdo juega de manos ahora. Tula. El balón nuevamente le va quedando a Costa. Costa que rápidamente la pone hacia adelante para Basualdo. Basualdo. A ver qué cobra el juez. Póngase la cinta de capitán. Desde hoy que anda a las vueltas con la cinta en la mano. Basualdo. Va a hacer efectivo el cobro de la falta González. González y la pelota. El centro cortaba a Valdés. Muy bien. Le va quedando el balón otra vez. Para que vaya saliendo desde el fondo. Ahora Costa. Costa un pelotazo en profundidad para buscarlo a Cellini. Cortaban en el fondo cortado. Muy bien González. El balón sigue siendo Demitre. Venía a trabar Escobar. Se viene en el ataque. Tula. Tula por la izquierda. Otra vez ahora. Va rechazando Gómez. La sacó. Fuera del campo de juego. Lateral para la visita. En 12 minutos. De la segunda parte. Estás viviendo a través de la pantalla de Gigacom. La nueva televisión. El canal que te muestra todo el deporte sanjavirino. Aguanta esa pelota. El número 9. El número 10. Silva. Se viene Silva. El individual. Deja un hombre 2 en el camino. Descargado hacia el medio. Esa pelota ahora es desde el fondo de central. Va saliendo Bullos con un zapatazo. Le va quedando a Cellini. En la mitad del campo. Solito y solo. Al ladito le va pasando López. Cellini con la pelota. Cuando se iba para descargar hacia la derecha para López. Hubo el individual. Pero se iba solito Cellini. Le corta el juego González. Y es amonestado. El número 2. González en la visita. Valdez en 13 minutos. Tiro libre para central. Lugar efectivo. A ver, me parece Valdez. Se vendrá el tiro libre. Va subiendo Bullos. El autor del último gol de central. Para ponerlo arriba en el marcador. Se vendrá el tiro libre de Valdez. Dos hombres en la barrera. Veremos si va al arco o un centro. A ver. Valdez al arco. Pobre el travesaño. Esa pelota bajaba bruscamente. Ahora la va buscando nuevamente Bullos. La descarga un poquito más atrás. La juega hacia el medio. Al arco. No le pudo pegar. No pudo conectar Bullos con el pie. Se salva Mitre. En un centro de Valdez. Que parecía sin peligro. Luego bajó bruscamente. Pegó en el caño superior del arquero. Se salva Mitre. Era el tercer gol de central. Para ir con tranquilidad a la vuelta de esta final. En 14 minutos tuvo la ocasión. Tuvo el gol. El equipo local. Y ahora será saque de meta para Mitre. Van saliendo desde el fondo. Y va a presionar a esa pelota Basualdo. Pelotazo largo por la línea. Para que la vaya buscando Mercante. Sacaba desde atrás Gómez. El balón al lateral. 15 minutos. El primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Rechazan en el fondo ahora. Le viene a buscar de cabeza. La va dejando González. Toca Mitre ahora. Regala la pelota. La deja para Costa. A un toque jugaba Basualdo. La hacía rebotar López. El balón es de central. Que gana este lateral. Atención ahí que se muestran. Los muchachos juega con Escobar. Con Bongarner, perdón. Jugaba. Va a ser salida para Mitre. En 15 minutos. Atención. Va con un pelotazo. Va al envío. Lo buscaban al número 9. Mercante la pelota. Denel. Cuando rechazaba. Lucero en el fondo. Le queda Costa. Juega por el medio para Escobar. Escobar dándose la media vuelta. Descarga con Valdés. Un poquitito más atrás. Por la derecha la va dejando. Para que la vaya buscando. Otra vez Escobar. Le gana muy bien la cuerda. Tula. Se viene Tula. Valdés. Que le corta el juego. Marca autoridad ahí. El número 4. En el fondo. Juega de manos ahora. El número 3. Que es Tula. El balón es de central. Se prestan la pelota. Muchas imprecisiones. Se viene Basualdo. Pasa 1. Pasa 2. Ahí está Cellini. Cuando se la llevaba. Rebotó la pelota. Me parece en un hombre de Mitre. Y le rebotó hacia atrás. A Cellini. Falta. Cobra el juez. Falta del hombre de Mitre. De la visita. Se viene un cambio. Con la 16. A la cancha. Aguirre. En el equipo visitante. 17 minutos. De la segunda parte. 2 a 1. El encuentro. Se retiró. Me parece que es. El número 10. Silva. No le pudimos apreciar el número. Juega Valés. Cortita. La deja con Acosta. Por la derecha. Juega por bajo hacia el medio. La devolución de Bullosa. Un toque muy bien. Avanza ahora Acosta. Bullosa. Ahí está en el área. La media vuelta. Atención que se viene por la derecha. La juega hacia el medio. Lo buscaba Basualdo. Saca la pelota ahora. Desde el fondo Mitre. Le va quedando Valés nuevamente. Pelea. Con esa pelota mercante. Atención que el juez detiene el juego. Hay un hombre dolorido de central. A ver quién es. Acosta. Dolorido. Hay el número 5. Centralista. 18 minutos. De la segunda parte. A ver. Veremos si Mitre también puede. Imponer su juego. E ir en búsqueda del empate. Como ya lo hizo hoy en el primer tiempo. Lo va a ceder. A ese balón López. Ya lo hizo. Saldrá. Mercante. Desde el fondo. Va jugando con su compañero por el sector izquierdo. Va avanzando. Atención. Pelotazo que cortaba López. Le va quedando a Basualdo. Basualdo un toque nuevamente para López. López se va apoyando en el medio. Con Escobar. En el círculo central. El número 8. Centralista. Va apoyándose un poquitito. Más atrás con Eber Gómez. Gómez y la pelota. La tiene Valdés. Que intentaba tirar un caño en la mitad del campo. Valdés y la pelota. Venía a buscarla Escobar. El balón se pierde por línea lateral. Será de manos para Mitre. Que pierden el partido por un gol. En 19 minutos de la segunda parte. Falta muchísimo todavía. Y falta aún más. Porque falta la vuelta de esta final. Pero por ahora Central está dando un paso importante. Ganando el primer partido. 2 a 1. Por ahora. Con golazos de Escobar. Y Bullos el último. De cabeza. Se ve en el centro. Atención la va buscando Mercante. Intentaba peinarla y cambiarla. De palo el balón. Se perdió por el fondo con el cabezazo. Será saque de meta para Central. Al final. Sale. Con un zapatazo Bullos. La pelota se va desviando. Ahí la va buscando Escobar. Saca ahora Tula. La pone en órbita. Alta esa pelota. Cabecea. Acosta. La hace rebotar muy bien. Basualdo se viene Chiellini por la derecha. A ver qué va a hacer. Intenta engañar a sus rivales. Chiellini que pelea. Perdió la pelota. Pero la sigue buscando. Atención. Comete falta. Chiellini. Cuando tiraba ahí. Con la punta del botín. Cometió la infracción. Será tiro libre para Mitre. Que va a salir desde el fondo. En 20 minutos. De la segunda parte. Parece que se viene un cambio. A ver. No. Está dialogando el juez. Con el línea. A ver qué resolución toma. Será amonestado. Mercante. No pudimos apreciar por qué. Pero parece que el línea escuchó o vio algún gesto extraño de parte del arquero. Las cuestiones que fue amonestado. El 1 de Mitre. Van jugando la pelota con el último mencionado. Se viene Mercante con un pelotazo largo. Ahora hacia adelante. Atención para que vaya buscándola el otro Mercante. Pero el número 9. Cobra el juez infracción. Tiro libre. Bullos lo hará efectivo. Lo tiene a Valdés por la derecha. Un poquitito más abierto. Se viene al campo de juego. Con la número 15. Escobar. Se retira Bongarner. A la cancha. Escobar. Se retiró. Bongarner. A ver. El pelotazo de Bullos va cruzando todo el campo. Va saltando esa pelota López. El balón le va quedando a costo un poquitito más atrás. Va apoyándose con su compañero. Leonel Bullos. Atención que intentaba salir. Rebotaba en el nombre de Mitre. Casi se la va llevando. Ahí. El número 11. Sale con Catego. Va peleando Chiellini. Esa pelota se viene por la derecha. Atención con Chiellini. Está en el área. Puede rematar. Ahí está. Le pega mordido esa pelota. Le pegó mordido. Era gol de central. No tuvo suerte. Le rebotó justito la pelota. Le rebotó mal cuando le pegaba. Le pegaba. Chiellini. Iba a hacer un golazo porque había gambeteado. Se fue hacia el medio. Abrió. Se acomodó. Puso el cuerpo muy bien. Hizo todo bien. Salvo que después picó la pelota. Y le enganchó mal. Le pegó mordido ese balón. Una lástima. Siempre de buenos partidos. Chiellini en central. La viene a buscar ahora Franco. Que con el pecho la iba matando. Y la deja contra el piso. Ahora la domina con las dos manos. Manda al equipo. Lo señala Valdez. Nada más adelante le dice. 23 minutos. Zapatazo de Franco. Allá adelante le va quedando nuevamente la pelota a Escobar. Domina Escobar por la derecha. Se manda el autopas. Se lo marcan dos. La pelota le va quedando a Escobar. Dice el juez que hay falta. Para mí no hubo falta. Desde aquí se lo digo. Los dos muchachos de Mitre se estorban entre sí. Se caen. Pero para mí no hubo falta de Escobar. Iba solito. No metió el pie. No metió las manos. Nada por el estilo. Pero el juez vio otra cosa. Sale Tula con la pelota. Cruza la mitad del campo. Pelotazo hacia adelante. Buscándolo. Al recién ingresado. Al número 15. Cruza la busca ahora en el medio. Acosta va saltando. Valdés de cabeza la va dejando para el hombre de Mitre. Rebota el balón en la costa. Ahora es de Mitre. Ahora es de central. Va saliendo. Con un pelotazo hacia adelante. Escobar. Atención con esta. Se tiene que ir. A ver. Codazo expulsado. El hombre de Mitre. Se agarra la cabeza. Expulsado. Con 10 jugadores se queda la visita. Ahí lo están atendiendo a Cellini. Ahí lo atendieron. Codazo. Le dieron al jugador número 7. El habilidoso de central. Expulsado. Expulsado. Silva. En la visita. En Mitre. Con 10 jugadores quedó el equipo Demitra de la Gallaneta Va jugando ahora Con esa pelota central Se va apoyando con Lucero Lucero con Acosta Acosta con un pelotazo en profundidad Para que la vaya buscando Escobar Ese balón Salva González el tiro de esquina No, no salvó nada, dice el juez Tiro de esquina desde el sector izquierdo Para central Escobar que no sabía que pasaba, que sucedía Miraba al árbitro, el árbitro le dice Tiene que realizar el tiro de esquina Acomodando la pelota ahora El hombre Centralista En el arco del megastadio buscará agrandar la diferencia 26 minutos se viene en el centro de Escobar Va en el área, el arquero que mete el puñetazo Cuando el juez Cobra Falta en ataque de central Va saliendo Mercante Cortaba el juego muy bien esa pelota Valdés Le va quedando a López López que mete el freno Se va apoyando un poquito Más atrás Regala la pelota López No vio que venía Mercante en búsqueda de ese balón Valdés La tiene Bullos en la mitad del campo Va peleando poniendo el cuerpo Y abriendo las manos Le va quedando Chiellini Chiellini que intentaba jugar No hizo ni una ni otra Agustín Se viene Acosta Lo marcan dos ahora A ver Pierde el balón con Tula Tula que va saliendo Le hace rebotar El balón es nuevamente de central Se viene Escobar Ramiro Para Basualdo Basualdo por la derecha La marca De Mercau Va pasado el centro Le va quedando Escobar Atención que va pasando Cerquita López Escobar que mete la pausa Va dejando un poquitito Más atrás con Acosta Acosta que se durmió Le comieron la espalda El balón igualmente de central 27 minutos Va a dominar Franco Y va a salir desde el fondo El equipo local Derechazo de Franco Que va cruzando La mitad de la cancha Atención que la va Se la va llevando Basualdo Se interpuso ahí En la En la corrida De Escobar Eran dos hombres de central En búsqueda del balón Va saliendo Mitre Cabezazo hacia el medio Para que la vaya buscando Mercante Saca desde el fondo Ahora Nuevamente Bullos Cobra el juez Falta Trabado el partido 28 2 a 1 Está el encuentro Va saliendo Lucero La marca De Crosta La deja cortita Hoy la devolución Para Escobar Va corriendo Lucero Lucero que mete el freno El centro Hacia adentro El arquero la va dominando Domina Mercante Que rápidamente la pone Juevo Va jugando con el mercante Pero con el número 9 Pero fue muy largo El disparo De arco a arco Están jugando El balón fue para Franco Que ahora está buscando Receptor A ver con quien decide jugar Pelotazo de Franco Hacia adelante La buscaba Ramiro El balón es de Mitre Viene a trabar Valdés Le roba muy bien la pelota Le roba la cartera Al hombre de Mitre 29 minutos De esta segunda parte Sale muy bien De la marca De dos hombres Cellini Basualdo Que ponía el cuerpo Gana muy bien De esa pelota Cellini Basualdo Y Arrodeo Lo marcan dos ahora Tenía que largar La pelota antes Pero igualmente Le cometieron falta Tiro libre Para central 29 minutos 17 segundos Valdés Acomodando el balón Atención con esta Ya dio la orden el juez Se ve en el centro De Valdés Le va quedando ahí Atención Ahí está Al arco Escobar Cayéndose López El arquero va dominando Cuando López remataba Cayéndose La última que le quedaba Era rematar Pelotazo ahora Para Mercante Atención que le quiere pegar Como venía esa pelota Le ronza Patazo Está en el área La juega hacia el medio Y está La busca Crosta El balón ahí en el aire Pelea Costa La tiene que sacar Mete muy bien El amague Y no reventó En primera instancia Si no rebotaba En el hombre de central El centro al medio Franco Que la custodia Con la mirada Vio como se perdió Por el fondo Y va a hacer saque De meta Para central Va con un pelotazo Por la mitad Del campo Era para Escobar El balón se pierde Por la línea lateral 30 minutos 32 segundos De la segunda parte Va jugando rápidamente De manos Para Basualdo Por la derecha Que se viene La marca De González Se viene Basualdo Mete la pausa Ahora va apoyándose Con su compañero Escobar La juega Es al medio Para Cellini Está en el área A ver que va a hacer Cellini Mete el freno En la pausa Ahora sí Cellini Aguanta La levanta Espectacular Ahí está Gol Gol Escobar Gol 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 Mus Robert Abre el pie Escobar Para que Entre la pelota Pidiendo permiso Despacito Y se meta Bajo el techo De Piolas Gana Central Ahora Central 3 Mitre De la Gallareta 1 En 31 Minutos En la final en la ida, gana Central con un buen resultado, Central 3, Mitre 1, Escobar el autor del gol pero póngase de pie por Cellini que hizo una jugada espectacular de antología la jugada de Cellini, levantó esa pelota, estaba muerta en el piso, la levantó, hizo un jueguito, tomá y acelo, abrí el pie y mete el gol, le dijo, gana Central, partidazo ahora, golazo del número 9, Escobar, que ahora con más tranquilidad va a jugar los últimos minutos del encuentro, el equipo local y créame que irá más tranquilo jugar la final, la vuelta el número 15, Escobar, el último, el autor del último gol va jugando de manos ahora, esa pelota Mitre, 32 minutos golazo de Central, puso, abrió el pie, el pie zurdo, para solo cambiar la dirección pero lo de Cellini fue espectacular, hermoso lo que hizo el número 7, sale desde el fondo ahora Bulló, jugando con Valdés pelotazo que va cruzando en la mitad de la cancha, dejándola para Cellini que la intentaba direccionar de cabeza, el balón le va quedando en el medio al hombre visitante, atención que llevaba su alto, se pone el cuerpo, podía ganar esa pelota no se la pudo llevar ese balón por el sector derecho si no se quedaba frente al arquero la pelota se pierde por la línea lateral será de manos, a ver 33 minutos falta poco para que termine el encuentro lo hará efectivo Lucero va jugando con Acosta, la marca del número 15 que no está en el medio Escobar, la media vuelta va habilitándolo para que vaya subiendo Valdés, atención, Valdés que no pudo ganar se la lleva Cellini, Cellini con la pelota buscándola, va al piso, gana ese balón pero a ver, hay tres hombres tendidos en el campo de juego dos de Central y uno de Mitre Valdés que se agarra el pie derecho me parece 34 minutos amonestado Valdés falta en ataque, cobró el juez saldrá desde el fondo ahora atención resultado tranquilizador para Central 3 a 1 en la final solo tiene que ir con un empate hasta perdiendo 1 a 0 es campeón en la reserva el equipo centralista quiere hacer historia nuevamente el equipo centralista atención que se viene Cellini por la derecha Cellini que va hacia el medio lo tumban atención le comete en falta Cellini que lo va a buscar el arquero que viene a separar ahora se cae Cellini a ver que va a pasar ahí se calienta el partido 35 minutos Brazart que lo saca a Mercante lo manda lo lleva lejos Basual lo que va a hablar atención el arquero Franco también por ese sector los mandan para allá Franco enojado Gómez también que no vuelva a pasar lo mismo que el fin de semana pasado con la primera el arquero en lágrimas Mercante expulsado Salinas fuera le dice el árbitro la policía ya estaba también ahí todo este enojo habría que transmitirlo en el juego más que pelear para ambos lados también a ver dialoga el árbitro con Bullos la policía ahora que se va a retirar 36 minutos se termina el encuentro amonestado Cellini que le muestra la pierna zurda pide el cambio me parece lo amonestó Cellini por ir a buscar al jugador porque si no no se entiende la amarilla pero obviamente la amarilla es por esa acción luego de que le cometieran la falta levantarse e ir a buscar a su rival a su colega más que rival ahora pero colega en fin Mercante la sacó barata el arquero empujó lo tumbó y se fue no recibió ninguna tarjeta Valdés con la pelota atención el tiro libre se hace el desenterido Valdés y la va adelantando un poquitito a esa pelota atención dos hombres en la barrera 37 minutos Valdés que quiere asegurar el campeonato en esta jugada a ver veremos se vendrá el tiro libre atención con Bullos que se mueve se puede desprender va Valdés al arco desviadísimo el disparo se fue por arriba y va a ser saque de meta para Mitre de la gallaneta en 37 minutos de la segunda parte va el pelotazo de Mercante atención para que la vaya peleando a esa pelota Crosta sale desde el fondo ahora Acosta con 10 hombres está Mitre recordemos jugando Acosta apoyándose con su compañero Valdés de buen partido Valdés y el enganche sale muy bien jugando por bajo lo va buscando Cellini adelantado dice en línea pero que estaba Escobar veremos si quiso si quiso correr ese balón Escobar está bien en la posición adelantada pero si Escobar quedó parado Cellini iba en la corrida por el sector de derecho en búsqueda del balón va saliendo Brazar con un pelotazo va al arco la embolsa como los antiguos Franco y domina esa pelota sale con una de bowling jugando con Valdés levanta la cabeza va saliendo el número 4 Valdés el pelotazo hacia adelante para que vaya corriendo pasó la atención que va saliendo mercante mercante que no quiere problemas no quiere líos la rechaza la saca casi del estadio a ese a ese balón se va lateral para centrar al ofensivo 38 minutos ya 39 casi de la segunda parte 3 a 1 gana el equipo local en la final en la ida de la liga valense en reserva juega Valencia en el medio se va apoyando con la costa costa la va cambiando toda por el otro lado para que vaya subiendo Lucero atención que quería acomodarse para disparar el balón nuevamente le va quedando la deja Lucero cortito ahí para que la vaya buscando Escobar se ve Escobar deja 1 deja 2 pelea esa pelota viene López cuando el juez cobra infracción falta en ataque será tiro libre para Mitre 39 30 segundos de la segunda parte se termina el partido con 10 jugadores Mitre rebota la pelota en Escobar a costa de cabeza rechazando el balón nuevamente es de Mitre viene buscándola López se apresuró en dar el pase viene a buscarla también Cheline la cambian por la izquierda no hay nadie de Mitre va Valdez en búsqueda de esa pelota la va a dejar salir 40 40 minutos de la segunda parte se termina el partido a ver Valdez con la pelota de manos va jugando se va a terminar terminó ganó central 3 a 1 le ganó al equipo de Mitre de la gallaneta en esta final en la ida de la liga berense en reserva buen resultado para central para ir tranquilo a la vuelta y saberlo jugar hay que ver como sale la vuelta la próxima semana ganó central muchas gracias por habernos acompañado los esperamos la próxima edición del fútbol de San Javier en la pantalla de GigaCom como nadie te puede mostrar el deporte sanjaberino gracias chau chau fue una producción de GigaCom